Ya estará comenzando ¿Garon? No es ni idea ¡Gol! De Gavitos GG, 1-0, el partido va y va y va ¡Va y va y va! ¡Va y va y va! ¡Pasa, Gabriel! ¡Corta y van! ¡Uhh! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se vení! ¡Se vení! ¡Se vení! ¡Se poní del baño! para llamar a que amamos bien parece una finta no iba a seguir el contrato que se cayó de vuelta se cayó de vuelta y pone el neymar júnior y ponen 2 a 1 iban no hay estado 21 igual si tope se contra gavito ¡Es de Gabriel! ¡Gabriel queda frente al archo! ¡Le pegó! ¡Saque de esquina! ¡Espera! ¡No! La vuelve a recuperar. Iván, que ya está cansado. ¡Pero va! ¡Llamado! ¡Uuuuuh! Y esto va a ser el 3 a 1. Increíble. ¡Va! 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 ¡Gabriel! ¡Se cayó de vuelta! ¡En serio! ¡Se cayó de vuelta! ¡Va! 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 ¡Va!